Para ti con mucho amor, Juanes Music Vamos a bailar de noche Que bonita cumbia Cumbia sabrosa Aquí está sonando Y te dice tu grupo Repete el sesuado Solo una noche Que tuve solo una noche Quiero tenerte Busco un corazón y no te encuentro Cuerpo en sirena Que yo cuento en sirena Quiero tenerte Busco un corazón ¿Dónde está la macha más alegre? Que levante esa mano Y todo el mundo Para todas las mujeres cajamarquinas Las chicas chotanas un abrazo Como dice Con las manos arriba Con las manos arriba Que la llena solito Que la llena solito Sí, 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 sí ¡Eh! Quiero tenerte Quiero tenerte Busco un corazón ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! Bailando ¡Sí, sí, sí ¡Con cariño! Con cariño para ti ¡Ey! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, mi corazón no te muero Muevo en sirena, mi bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, mi corazón no te muero Muevo en sirena, mi corazón no te muero Que bueno, para ti mucho apoyo Levantando la mano ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Levanten las manos, las mujeres por favor Mira cómo mueve, mira cómo goza Mira cómo mueve, mira cómo mueve Mira cómo mueve, mira cómo goza Mira cómo mueve, mira cómo mueve